y no estaba aquí ya que no voy a ir por el lado oscuro que seguro me matan quiero poner la oscuro que me van a matar 100% o sea es necesario en las bolas ya hay ese tontuelo ay dios mío que susto the fuck you esta haciendo? ay no ay no ay no me esta persiguiendo ah! no!! se viene mostrando detrás de mi no 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 No, 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 no! Esto así está muy horrible! What the fuck? Auxilio, Jesús! Jesús Cristo! Sáqueme de aquí! ¡Ay, Jesús Cristo! Gani!